El Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esa noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Esa noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno ¡Vaya! ¡Vaya Manuel Moreno! ¡Gósate! ¡Otra vez! ¡Otra vez Santo trajeron las palitas en esa noche! ¡Vamos con las pampas! ¡Alante caballero! Levanten las manos todos Con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos Con mucha alegría y gozo Paqueando las manos todos Con mucha alegría y gozo ¡Que se oiga! Paqueando las manos todos Con mucha alegría y gozo Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Vaya Maestro Mario, levántalo Se van a aplaudir en esa noche Desbendecimos en esa noche de parte de sus hermanos y amigos El Ministerio Musical que nos llama desde la ciudad de Minacitlán, Veracruz Compartimos temas en esa noche Que sea la bendición para su vida Alanzacún, como el Estado Chepaneco ¡Joder!